De la Ghetto, cantante norteamericano de raíces puertorriqueñas, mejor conocido en Estados Unidos como el rey del hip hop en español, está en México para promocionar el video de La Fórmula, nuevo sencillo del joven músico en colaboración nada menos que con Daddy Yankee y Ozuna. Clip que está por alcanzar los 138 millones de visitas en la red. La Fórmula es un tema que se produjo en Puerto Rico hace varios meses atrás con un productor muy famoso que se llama Chris Jedi. Chris Jedi es un productor que ha trabajado con Enrique Iglesias, Shakira, Ricky Martin, súper talentoso. Lo hicimos en Carolina, Puerto Rico, que Carolina es como la cuna del reggaetón en Puerto Rico. En ese mismo estudio trabaja Yankee, trabaja mucha gente, pues Yankee estaba escuchando el tema cuando estaba mezclándolo y decidió tirar y cómo no decirle no a Yankee, si es el papá del reggaetón, el reggaetón, de nosotros, de todos nosotros, el líder. Y al escuchar el tema con las voces de Yankee, pues nosotros dijimos, wow, la fórmula. Su disco debut se lanzará a mediados del 2018, material en el que incluirá una colaboración nada menos que con Paulina Rubio. Paulina, un remix urbano, se me olvida la canción, pero no sé en qué quedó, quedó buenísimo ese remix. Pero me gusta mucho el sonido acá de México porque es un sonido global, es un sonido súper más internacional que reggaetón. Es la cuna, México es la cuna de la música urbana latina. No cabe duda que de la gueto es todo un fenómeno en internet y el video de su tema La Ocasión, estrenado el año pasado, está por alcanzar los 500 millones de reproducciones. Es interesante por los views porque te dice estadísticamente qué está pasando con tu música, con tu carrera. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros, ¿verdad? Y eso también porque todos los ojos están pendientes al reggaetón. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Gracias. 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 Gracias.